Vamos a seguir hablando, porque todo esto tiene relación con Hispanoamérica, y más concretamente vamos a hablar del juez Garzón. Quiero que me comente la siguiente noticia, porque han salido a la luz nuevos mensajes del juez Garzón, llamado o denominado El Mago, que decían que se está forrando con el nombramiento de su novia como ministra. Se refiere su novia a la señora Lola Delgado. Al parecer, estamos hablando de que el confidencial hablaba de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha descubierto nuevas conversaciones que refuerzan la presunta implicación de Garzón en una operación encubierta de Villarejo en el proceso PIT, relacionado con la naviera de Pérez Maura. Los mensajes entre dos letrados que hicieron de enlace entre la policía y Pérez Maura, Enrique Maestre y Armando Mateo Flandosfer, inducen a pensar que Garzón habría participado en la gestión para tratar de desactividad un procedimiento judicial en Guatemala contra el empresario español por delitos de corrupción. Uno de los abogados, Maestre, llegó a señalar que Garzón, al que se refería como El Mago, se estaba poniendo a las botas con el nombramiento como ministra de Justicia de su novia, Dolores Delgado. Decía lo siguiente, ojo, porque la nueva ministra de Justicia es la novia del mago, a lo que respondía el otro abogado, sí, papito, eso está en el cóctel, alucino con el mago, se está forrando. Dice, el juez encargado del caso, Manuel García Castillón, sostiene que Pérez Maura se comprometió en abril del 2017 a pagarle a Villarejo y a su socio y amigo, Adrián de la Joya, hasta 10 millones de euros para evitar que prosperara una causa abierta contra su compañía en Guatemala por el presunto pago de 30 millones de dólares en sobornos al expresidente de este país, Otto Pérez Molina, y su ex vicepresidenta, Rosana Valdetti, para una concesión de una terminal de contenedores. Los investigadores sospechan, atención a esto, que 2,5 millones de esos 10 del precio total estaban destinados a Garzón. Y ustedes dirán, ¿por qué piensan esto los investigadores? Porque hay conversaciones como esta que dicen, a mí lo que me preocupa es el mago, vamos a ver qué cojones pasa con el mago y qué, bueno, decía Villarejo al otro intercultor, decía, vamos mago, no te preocupes, vamos a ver, hablando del mago. Y luego, pues le insistían a Villarejo constantemente en Meibor que qué pasaba con el mago que no sacaba al famoso naviero del problema procesal y al final el problema procesal acabó para el naviero y según Villarejo y según la policía piensan que este tipo se habría llevado 2,5 millones de euros. ¿Cómo lo ves tú como venezolana que el abogado del narco, del narcotraficante Maduro, de la narcodistadura Maduro, actúa a sus anchas en medio mundo y principalmente aquí en España, claro, con su novia siendo fiscal general del Estado? El esquema que se presenta con el ex juez Baltasar Garzón y su novia, la fiscal, es increíble y pareciera que estamos hablando de un país del cuarto mundo como Venezuela donde no existe ni estructura ni independencia de poderes. No sabemos exactamente por qué la autoridad permite que esto se produzca. Es un vergonzoso esquema de corrupción que entabla no solamente casos de corrupción en Guatemala, en Venezuela, en otros países donde el ex juez Baltasar Garzón se ha convertido en una especie de gurú para lavarle la cara a narcotraficantes, a terroristas y a ladrones del erario público. Ya no solo en Venezuela sino en otros países. Nos preguntamos también como venezolanos por qué la justicia en España no actúa. ¿Por qué se permite, por ejemplo, que este juez utilice no solo este sistema financiero? Estamos teniendo problemas, no sé si, a ver si el sonido, estamos teniendo problemas del sonido. A lo mejor retirándote un poquito para atrás mismo, a ver si, así. A ver, habla ahora. A ver, habla. ¿Me escuchas? A ver, habla. ¿Me escuchas? ¿Aló, aló? Sí, ahora te escuchamos. Ahora te escuchamos. Ok, nos preguntamos entonces cómo es posible que la justicia española no actúe en el caso de Baltasar Garzón teniendo varias evidencias, no solo el contrato que fue entregado por PDVSA para que hiciera gestiones con su novia en la fiscalía, los contratos que han sido señalados a través de diversos mecanismos desde Venezuela correspondientes al Estado venezolano con Garzón, sino que ahora también cobra un montón de dinero para intervenir ante la justicia, es decir, ante la fiscalía que debería tener un rol fundamental en una investigación independiente y que a todas luces, estando esta mujer allí al frente y el juez Baltasar Garzón llevando el caso, se presenta un conflicto de intereses que no puede darse como por bueno. No sabemos por qué las autoridades no actúan. Él ya fue sacado del juzgado por prevaquiración. Sí, prevaricación. Prevaricación, perdón. Prevaricación. Entonces, no entendemos por qué no actúa la justicia española, porque él debería tener cargos. Tan solo con el contrato que se le entregó desde PDVSA ya sería un elemento fuerte y vemos cómo se repite y cómo se va beneficiando prácticamente de todos los casos que se presentan en América Latina. Esto es increíble y la verdad le pido a los ciudadanos españoles que cuiden, porque si no hay presión sobre las instituciones, va a ocurrir lo que ocurrió en Venezuela, en la que prácticamente la independencia de poderes se acabó y hoy en día la fiscalía se revuelve con todos los jueces y con todos los abogados sin ningún resultado positivo para la justicia.